Muchas gracias, señor Presidente. Señores parlamentarios, el 2 de abril se conmemora en la República Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Un conflicto bélico que se produjo en el año 1982 y que provocó lamentablemente la muerte de 649 argentinos y 255 británicos y más de un millar de heridos. La Argentina y la región en su conjunto han tenido siempre una vocación unánime en la búsqueda de la paz y eso requiere encontrar soluciones pacíficas y democráticas que son contrarias a las acciones unilaterales británicas en el marco de su ocupación ilegítima de las Islas Malvinas. Y de los espacios marítimos circundantes. La República Argentina recibió el apoyo incondicional de todos los Estados partes y asociados del MERCOSUR permanentemente en todos los reclamos sobre la soberanía de las islas. En cada uno de los foros internacionales en que fue presentado el tema. Pero aún se encuentran presentes en el Atlántico Sur situaciones coloniales reconocidas por las Naciones Unidas. En ese marco, las Islas Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur constituyen lamentablemente un enclave colonial ocupado ilegítimamente desde 1833, lo cual constituye una flagrante violación a las normas más elementales del derecho internacional. La Argentina ha reclamado históricamente por la vía pacífica la restitución de las islas. La única excepción a ello ha sido el conflicto bélico iniciado por la dictadura cívico-militar argentina el 2 de abril del año 1982. Tras lo cual, las Naciones Unidas permanentemente continuaron instando a las partes a retomar las negociaciones. El mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas. Las distintas declaraciones del Parlasur se han manifestado muchas veces en respaldo a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. En particular, el Mercosur a través de la Declaración 02 del 2007, así como su enérgico rechazo ante el acto unilateral del Reino Unido y de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de pretender autorizar la explotación y exploración de recursos naturales en áreas de las Islas Malvinas con la Declaración 02 del 2010 y la Declaración de Montevideo 03 del 2014. Ese respaldo permanentemente ha sido unánime en distintos organismos internacionales. Los países miembros del Mercosur han visto siempre con extrema preocupación el desarrollo de actividades ilegítimas por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la zona en disputa y particularmente en la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como el refuerzo de la presencia militar en violación a la Resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dichos actos unilaterales por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte agravan la situación preexistente, creando tensiones innecesarias en el Atlántico Sur, no deseadas por la República Argentina ni por los países de la región. La importancia del Atlántico Sur no solamente se refiere a la cuestión de la seguridad, la sustentabilidad y al medio ambiente de la región, sino que es fundamental consolidar una zona de paz y cooperación, lo cual contrasta enormemente con el enfoque militar de la presencia británica en la región. La Argentina ha declarado permanentemente su compromiso con la paz y con seguir trabajando incesantemente para la recuperación definitiva de su soberanía en las Islas Malvinas y las Islas Georgia y San Luis del Sur. Por eso, consideramos que hoy, en una fecha tan especial y precisamente un día antes de una nueva conmemoración del 37 aniversario de esta gesta histórica del 2 de abril, constituye un acto muy importante para la consolidación de la soberanía argentina y de la defensa de los intereses del Mercosur, conmemorar a los veteranos y a los caídos en las guerras malvinas. Además, es un modo de reafirmar el espíritu de paz de la Argentina y de la región en su conjunto, que la búsqueda de la paz requiere la justicia y que mediante el camino del diálogo y la democracia, la Argentina y la región esperan encontrar una solución definitiva a la disputa de la soberanía en dichas islas. Por ello, es importante conmemorar no solamente a los veteranos y a los caídos en las guerras malvinas, sino también a todos aquellos hombres y principalmente mujeres muchas veces olvidadas que han participado activamente en este conflicto, no precisamente estando en el campo de batalla o en el frente de la batalla, sino fundamentalmente en la logística y en el apoyo, en el cuidado de los heridos permanentemente. Por ello creo y solicito al plenario que se apruebe esta adhesión a la conmemoración del día del 2 de abril en homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas y que los estados partes y estados asociados promuevan iniciativas que den cuenta de la importancia de la búsqueda pacífica en la resolución de controversias, haciendo especial hincapié en la historia de nuestros países. Muchas gracias, señor Presidente.